Cuando se abrió esta convocatoria, estábamos de hecho en pandemia, entonces hicimos un ejercicio, cinco profesoras inicialmente éramos del programa de trabajo social y del departamento de formación lazayista. Estábamos muy interesadas en tres categorías fundamentales que eran género, migración y niñez. En ese momento entonces nos juntamos y decidimos preguntarnos por qué significaba ser niña emigrante venezolana en el contexto bogotano, en el marco de lo que era la calle y también a nivel institucional. Nos dimos cuenta que digamos había dificultades para organizarnos con la población de calle, por lo que acudimos a la fundación Creciendo Unidos, con quienes pudimos organizarnos para trabajar cooperativamente con los niños y las niñas, especialmente con las niñas migrantes, tanto en Bogotá como en Cúcuta. La apuesta metodológica que decidimos construir y con la cual hemos avanzado en este proyecto se recoge entre la perspectiva de la etnografía colaborativa. Es una apuesta epistémica que busca construir con las niñas conocimiento acerca de su condición de niña y de migrante. Y por el otro lado es ético-política, en tanto parte de la idea de que en la investigación los niños, las niñas en este caso, no son sujetos de los cuales vamos a extraer o explotar o sacarles información, sino que hemos creado distintas técnicas de corte etnográfico, participativo y colaborativo para construir con ellas una mirada en donde tanto nosotras como docentes, investigadores, mujeres, adultas, colombianas y ellas como niñas, migrantes, caminantes de este país en el último periodo, construimos entre las dos miradas diversas y se ponen en en juego los distintos puntos de vista que son conocimiento para precisamente explicarnos la pregunta de investigación y cumplir los objetivos de la investigación. Parte de esos hallazgos que encontramos desde sus narrativas es sentir un lugar excluyente bajo esa categoría de inmigrante, en ocasiones prefieren omitir este calificativo, hay una condición de distancia cultural importante, extrañan su territorio, sus costumbres, la comida, la música, las tradiciones, sienten ahí un desarraigo significativo. Sin embargo, reconocen que en nuestro país se han sentido acogidos y acogidas en el sistema educativo a través de algunas maestras, algunos compañeros de estudio, han sentido digamos que continúan con la posibilidad de estudiar, pero con una distancia importante frente a su sistema educativo en Venezuela y esto les ha implicado un doble esfuerzo por intentar estar al nivel de las niñas y los niños en Colombia. Bueno, esta trayectoria nos ha dejado unos saldos pedagógicos muy importantes, querría solamente señalar dos, uno que tiene que ver con la apuesta reflexiva respecto al carácter epistémico que tienen las niñas, en este caso particular, justamente porque nos desafía frente a lo que es la producción horizontal de conocimiento, frente a las nociones que tenemos de niñas y en esa construcción de infancias que pretendemos elevar, acompañar sin necesidad de cancelar autonomías ni posibilidades de agencia. Y otro elemento que es de resaltar tiene que ver con la apuesta que hace la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales respecto a la vinculación con otros actores. Tuvimos la oportunidad de hacer un foro respecto a la problemática que nos permite de alguna manera visibilizar o aprender también cómo es construir conocimiento con diferentes organizaciones. La Academia no es el único actor llamado a presentar alternativas respecto a las transformaciones sociales o las problemáticas que tenemos. Hay una apuesta colaborativa y en ello pues hay que generar esos escenarios que con justicia puedan proveer esta apuesta común de ideas.